La institución cultural que denominamos Ateneo entró en España por Cádiz, como las páginas de la enciclopedia, escondidas en los sombreros de copa de los comerciantes que traían estas novedades de París. Allí, Pilate de Rogier había fundado en 1785 el Ateneo, donde enseñaban conjuntamente los químicos Foucault y Chaptal, el naturalista Cuvier y otros. Ateneo viene a ser el templo de Palas Atenea, ya que en la mitología griega, Atenea, o Atena, es la diosa del pensamiento y de la victoria, como entre los romanos lo fue Minerva, hija de Zeus, divinidad epónima y protectora de Atenas, en cuyo honor se erigió el Partenón en la Acrópolis. En nuestra ciudad, el primer esbozo del Ateneo se fundó en el lugar que el pueblo llamó la Casa de la Camorra, por la sencilla razón de que en ella se reunían a charlar los extranjeros que aquí vivían. Los gaditanos que pasaban por el lugar oían un lenguaje distinto y por lo tanto desconocido, que tomaban la cosa como si de una discusión o bronca se tratara, es decir, de una camorra, y así pasó a denominarse ese lugar. Esa casa estuvo en la calle Arbolí, entonces del empedrador, derivando con el tiempo en el colegio público Jaime Balmes, cuyo primitivo edificio contaba con un salón teatro precioso. Con la llegada a España de las tropas de Napoleón, aquel esbozo de Ateneo se esfumó, pues la situación de la colonia francesa en Cádiz era bastante embarazosa, como es lógico. Sin embargo, pasada la denominada francesada y aparentemente libre la nación de sus ocupantes y ante una reacción liberal por el absolutismo despótico de Fernando VII, el Ateneo de Cádiz resucita de su letargo y de simples tertulias, como se denominaron en las primeras décadas del siglo XIX, pasan a ser los hoy llamados Ateneos, unas instituciones libres a confesionales, que lo único que pretenden y lo están consiguiendo es dar al ciudadano cultura en sus instalaciones. Nuestro Ateneo literario, artístico y científico se funda y así es reconocido por el entonces gobernador de Cádiz, don Cipriano González Espinosa, el día 16 del mes de julio del año 1858, autorizando que la nueva sociedad denominada Ateneo pudiese reunirse en el mismo local que ocupaba el suprimido liceo, en el número 5 de la calle del empedrador, es decir, la Casa de la Camorra. Este liceo científico, artístico y literario fue el clarísimo antecedente del actual Ateneo, que desapareció por la escasísima concurrencia. Nombrada al efecto una denominada comisión organizadora para constituir una sociedad científica, artística y literaria con la denominación de Ateneo de Cádiz, su primer presidente fue don Miguel Aillón Alto Laguirre, cuya influencia como conocido jurisconsulto fue evidente desde el primer día. Como consecuencia de la febril actividad que la nueva sociedad impulsaba al mundo de la cultura, el domingo día 22 de agosto de 1858 aparecía el primer número del periódico semanal Ateneo de Cádiz, que se comunicaba con sus lectores todos los domingos hasta que desapareció en el año 1860. De hecho, en las instalaciones del Ateneo gaditano se encuentra la colección dispuesta a todos los que deseen estudiarla. El Ateneo de Cádiz, que ha tenido y sigue teniendo afortunadamente una gloriosa vida cultural que es todo un referente para la ciudad, no olvidemos que el ayuntamiento de la calle de oro de Cádiz por la fecunda laboral en pro de la cultura y que recogió en el acto el presidente, el señor don Ignacio Moreno Aparicio. Ha sido siempre una institución itinerante que hasta el año 2002 no ha contado con una sede propia en la calle más emblemática de la ciudad como es ancha en el número 20. Y aunque modesta sede en superficie, ya por su salón de actos han pasado diversas personalidades de las letras, las ciencias y el arte para ingresar como ateneístas o para pronunciar conferencias. Desde aquel ya lejano año de 1858 hasta el año 2002, el Ateneo de Cádiz ha vivido casi en precario pasando por diversos domicilios para en la actualidad estar en esta casa propia que es la primera que posee en sus ya largos 147 años de vida. Tanto en la mente de su presidente actual como en la de los miembros de su junta, sueños de gloria albergan para ver la institución instalada en un edificio que pueda acoger el gran volumen tanto de actos como de tomos literarios que pertenecen a la extensísima y riquísima biblioteca, auténtica joya muy apreciada, así como el patrimonio artístico muy importante que poco a poco se va incrementando pues hay que tener en cuenta que se ha partido casi de cero y en la actualidad son cerca de 500 los socios que mantienen con sus cuotas las actividades de la docta institución gaditana, un ateneo de los más antiguos de España. Por la vida del ateneo de Cádiz han desfilado en el cargo de presidente personalidades de la vida gaditana muy significativas en todos los campos del saber. Así podemos mencionar a don Miguel Aillón Alto Laguirre, don Juan Ceballos y Gómez, don Adolfo de Castro y Rossi, don Cayetano del Toro y Cuartillés, don Alfonso Moreno Espinosa, don Rafael de la Viesca y Méndez, don Ramón Ventín y Conde, don Enrique Álvarez López, don José María Pemán y Pemartín, don Antonio Orozco Acuaviva, don José María García León y don Ignacio Moreno Aparicio, el actual y el gran motor humano que ha impulsado la vida del ateneo hasta unas cotas que pocos podían imaginar. Los retratos de los presidentes se encuentran expuestos en el salón de actos y algunos de ellos han salido de los lápices de prestigiosos pintores gaditanos como Acámez Casi, Godoy o Pastorino. Todos los actos están siempre presididos por el repostero que ostenta el gaditanísimo escudo del ateneo y por el espléndido dibujo que el actual vicepresidente económico, el señor Hans Josef Arts, hizo de la diosa Palas Atenea. Pero no olvidan y muestran a los socios y a los visitantes y al público asistente a los actos la medalla de oro de la ciudad, así como los hermanamientos que han llevado a cabo con otros ateneos españoles, como con el de Sevilla, Chiclana de la Frontera o Madrid. Así también en grandes carteles se pueden ver las portadas de la revista Ateneo, de la que ya llevan editados cinco números y de la que tan orgullosos se muestran. No ha olvidado jamás el Ateneo de Cádiz a sus ilustres socios y gaditanos insignes y así en el despacho del señor presidente se muestra orgulloso el nombramiento de don Manuel de Falla como ateneísta de honor y en las vitrinas dispuestas está el libro de honor del Ateneo, en el que todos los ateneístas que ingresan en esta institución dejan constancia de su agradecimiento. Y también en la misma vitrina podrá el visitante observar el bastón del presidente, así como el fajín que para las grandes ocasiones luce este y varios recuerdos de la vida nada tranquila, por cierto, del Ateneo de Cádiz, por la que ha pasado de todo. Allí, en esa vitrina, se encuentra la colección de los periódicos del Ateneo publicados entre los años 1858 y 1860. El Ateneo de Cádiz rinde cada año homenaje a dos ateneístas de honor como son don Manuel de Falla y don José María Pemán. En la sala de juntas de la institución una pared, llamada la de la Concordia, acoge dos pinturas, la de don José María Pemán y la de don Rafael Alberti, ambas del ateneísta Manuel Virella. Ante estos dos retratos, todos pasan para la foto de familia. La Concordia es nuestra meta y la libertad nuestro fin para que todos en esta casa de la cultura y el arte nos sintamos libres de pensamiento, frase que es como una proclamación de fe del ateneísta gaditano. El Ateneo de Cádiz cada año nombra a diversas personalidades gaditanos del año siglo XXI y cada año, igualmente, entrega a una personalidad nacional, el Drago de Oro. Y ya van cuatro gaditanísimos dragos colocados en cuatro solapas de cuatro personalidades de la vida nacional, que por sus méritos los ateneístas han decidido que los luzcan. Así, Baltasar Garzón, Maite Pagazautundúa, Bernat Soria y Adolfo Suárez son esos cuatro españoles que poseen los dragos de oro. Artistas, pintores y escultores, fotógrafos, poetas, articulistas y narradores, además de investigadores, optan cada año a los premios que el Ateneo de Cádiz convoca para ellos. Los premiados, en sus diversas facetas, tienen sus obras colocadas en las paredes del Ateneo y en sus archivos se guardan esos trabajos literarios que los han hecho acreedores del premio. Y como muy bien tal vez se ve por las fotografías que adornan la sede, cada año el Ateneo de Cádiz conmemora el llamado Día del Socio en el famoso Ventorrillo del Chato y se reúnen allí para cenar y para ser bendecidos laicamente con las aguas regeneradoras de la caleta en un bautismo de fe gaditana. Y esa fiesta la celebran siempre en febrero, el día 13, ya caiga este en martes o en domingo, porque los ateneístas no son supersticiosos. Y más gaditano imposible. La mesa del señor presidente fue la que tuvo un famoso epíscopo, el obispo Cerero. Fue donada por su familia y restaurada, y supone hoy que sobre ella se toman decisiones para la institución y sobre ella igualmente se deposita el libro de honor del Ateneo de Cádiz, para que en él las diversas personalidades que ingresan estampen sus dedicatorias y firmas. Muchos apellidos gaditanos han pasado por el Ateneo de Cádiz. Pemán, Conte, Picardo, Aramburu, Pinillos, Martínez del Cerro, García Gómez, Paz Pasamar, Grosso Portillo, Pérez y Díaz de Velasco, Díaz de la Cruz, Sánchez Esteve, Solís Llorente, Acámez Casi, Acámez de Campos, Pro, Súnico, Petengui Estrada, Peñalber Simó, Ingunza, Saagún, García Ceballos, entre otros. Así ha sido y así es en la actualidad una institución gaditana que cada año organiza más de 200 actos. No olvidemos lo hecho también sobre el Bicentenario de la Batalla de Trafalgar y lo que se prepara para el también Bicentenario de la Constitución de 1812. No conviene nunca olvidar realidades tan ricas como que gracias al Ateneo de Cádiz, el Templo Oratorio de San Felipe Neri, sede de las Cortes, fue declarado monumento nacional. Camino del Medio Siglo de Vida, el Ateneo de Cádiz navega por aguas tranquilas, perfectamente capitaneado por su presidente y una junta directiva que, como una piña, llevan el barco con rumbo firme para encarar acontecimientos tan importantes como el Bicentenario de las Cortes o el Medio Siglo de Vida del Ateneo, que llevará a organizar en Cádiz un Congreso Nacional de Ateneos Españoles. Sin olvidar la gran meta que supone contar con una sede más amplia, que pueda acoger todos los actos y la ansiada biblioteca abierta a todos los estudiosos que deseen consultarla.